¿Cuál fue tu estrategia de hoy? Mira, allá... ¡Ambártense, parásitos afeitosos! Es un gusto ayudar. Este es mi ángulo bueno. Pero necesitas pintura, amigo. Ramón te pinta bien. Oye, todo lo que quieras. Sí, pa... Esos petroleros tienen comprado al gobierno. Es una conspiración, hermano. Tranquilo, es bastante seguro. Podríamos presumir de ser los creadores del automóvil más avanzado tecnológicamente del mundo. O zamparronear por el hecho de haber recibido más premios que cualquier otra compañía. Y en la red Opel, coches de película, condiciones increíbles. Ahora tienes un Astra desde 12.200 euros y un Zafira desde 15.900. Y además no pagues hasta 2007. Podríamos regodearnos, burlarnos, pero no lo haremos. Es inútil resistirse al cambio. De los fabricantes de Buscando a Nemo y Los Increíbles, Walt Disney Pictures presenta una película de Pixar Animation Studios. ¡Gracias! ¡Gracias!